Por Dios, vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo. Aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial. Chirinazi quiere golpe. Bueno, usualmente, como analista internacional, no me gusta poner a las personas un apodo. Pero la verdad que con las señoras Chirinos y con sus últimas ocurrencias, no queda más que hacer eso. ¿Por qué? Esta señora primero aparece que se va a Ayacucho y va a lo que llama el horno más grande y antiguo del Perú. Y de ahí sale con otras mujeres y dice, ¿a quién quiere usted meter en este horno? Una de las mujeres dice, a cualquier hombre que hable mal de otra mujer. O sea, metería al horno a los calamales de Keiko, de Nadín, de Lourdes Flores, de Laura Bozo y de ella misma. Y de Alba. Entonces, es una barbaridad porque una cosa es decir, ¿sabe qué? ¿A qué criminal usted quisiera meter a la cárcel? ¿A qué corrupto usted quisiera sancionar? Eso está bien. Es decir, ¿a qué persona usted quiere meter a un horno viva? Y encima por hablar mal de una mujer. Realmente es una práctica asesina, está incitando al crimen, es una práctica barbárica, es una práctica nazi. Y llama esto la atención que justamente lo hace en Ayacucho, después de hablar con familiares de mujeres que han visto que a sus seres queridos han sido cremados en hornos. Y ella misma se casó con un señor León Rupp millonario que tenía parientes que fueron asesinados en la Segunda Guerra Mundial en hornos crematorios. ¿Dónde está la solidaridad con la familia Rupp o con varios de los amigos de León Rupp? Ella dice que se casó por amor a pesar de que se casó cuando le faltaba al señor León Rupp un año de vida. Él murió a los 76 años y él le iba a 31 años de distancia. Bueno, ¿dónde está la solidaridad con todas esas amistades? Es muy grave lo que ha hecho la señora. Yo creo que es tan grave que por ese mismo hecho debían desaforarla del Congreso. Muy bien, pero después de haber hecho ese video tan terrible, la señora se para en el Congreso y pide que ella tiene ya una moción para abacar al presidente Castillo y pide al resto de los congresistas que la suscriban y que sean valientes. Ahora, no explicó por qué abacar a Castillo. No explicó sus razones. Y la pregunta es por qué lo hace justamente ahora, cuando realmente las condiciones para abacar a Castillo no son muy grandes. Mire, un día antes la señora Mari Carmen Alba, presidenta del Congreso, fue a la conferencia anual de Ejecutivo Cade, donde ella dijo que no está en los planes del Congreso abacar al presidente, que más bien ellos le han dado dos votos de confianza al gabinete de Castillo. Y cuando el presidente Castillo va a la calle, o da un video a la calle y dice, nosotros no hemos expropiado a nadie, no queremos expropiar a nadie, nadie ha sido expropiado. Nosotros queremos inversión privada. O sea, demostrándole que es un presidente pro empresa privada. Entonces, en un contexto en el cual los partidos de la derecha moderada, Acción Popular, Aleganza por el Progreso, Podemos, Morado, Somos Perú, no la van a apoyar. ¿Cómo lo hace? Y es más, no es seguro que hasta Fuerza Popular lo haga, porque en estos momentos Keiko Fujimori está más interesada en la salud de su padre. Y justamente hay un jueguito, que yo lo denuncié en un video atrás, entre Torres, el ministro de Justicia, y Keiko, porque Torres dice, el primero lo dice, a lo mejor podemos indultar a Fujimori si sigue muy mal. Pero ya por el momento han logrado algo. Keiko, sus familiares, lo pueden ver a su papá en la clínica donde está, y tiene a su médico en cabecera, que es un congresista fujimorista. Un trato completamente distinto a Abimel Guman, porque cuando Abimel Guman estaba convalesciente, no lo dejaron ver a ningún amigo, ningún familiar, ni siquiera a su esposa la dejaron visitar, y a la esposa ni siquiera le dejaron despedirse de él, o siquiera ver su cadáver para comprobar que era él. Y menos aún darle sepultura, todo lo contrario. Entonces, ¿por qué este acercamiento de Castillo a través de Torres con la familia Fujimori? Porque quisieran decirle a los Fujimori, ¿saben qué? Si ustedes se mantienen un poquito blandos, se distancian de tantos golpistas, vamos a acceder para que ustedes se relacionen mejor con Alberto Fujimori, y hasta lo mejor le haríamos el indulto. Entonces, ¿qué pasa? La bancada de Fuerza Popular está ahorita callada sobre la vacancia. Ahorita no dicen nada sobre la vacancia. Entonces, el planteo de Chirinos resulta un poco extraño, porque para que pueda entrar a hacer debatido en el Congreso se requiere de 26 votos. Y la verdad es que la última votación que tuvimos para la censura al gabinete, de los 85 parlamentarios de derecha que votaron, 40 lo hicieron a favor de la censura, y 45 apoyando al gabinete. Y esos 45 difícilmente que van a votar ahora por la vacancia. Si tú eres de acuerdo con el gabinete, no creo que voten por la vacancia. Y de los 40 que votaron en contra del gabinete, 24 son de Fuerza Popular, que siempre votan disciplinadamente, como un solo bloque. Y si Keiko no le dice que vote por la vacancia, y no creo que Keiko se atreva a pedir el voto por la vacancia, en esta circunstancia que le conviene salvar a su padre, o hacer que su padre sea indultado, entonces quedarían 16, y le faltarían 10 para los 26 que son necesarios para presentar una moción al Congreso. Entonces la pregunta es, ¿por qué la señora Patty Chirinos lanza esto en este momento? Bueno, yo pienso que es uno para tapar la barbaridad que hizo, y que la gente deje hablar de esa barbaridad que pidió que le metan a la gente a los hornos crematorios. En segundo lugar, porque ella quiere convertirse en la campeona de la vacancia, y quiere disputarle a Keiko Fujimori y a López Aliaga, quien es el líder del campo de la vacancia. Y fíjense que de aquí al siguiente sábado, va a haber una marcha o un mitin que organiza Rafael López Aliaga en Campo de Marte, donde él está pidiendo la vacancia, y él pide vacancia doble, no solamente a Keiko Castillo, sino a Dinah Boluarte. Entonces ella quiere aparecer, ¿saben qué? Fuerza Popular está distraído, está un poquito moderado ahora, Renovación Popular no tiene tanta gente en el Congreso como nosotros tenemos, entonces yo voy a aprovechar para ser la líder de la vacancia. Es un juego de poder. Ahora, no creo que le resulte en la vacancia, pero la señora tiene aspiraciones presidencialistas, es clarísimo, y le gusta, como lo ha dicho el congresista Carlos Anderson de Podemos, llamar titulares, llamar la atención. Ahora, ¿qué argumento puede dar esta señora para la vacancia? ¿Qué hecho inmoral ha cometido? Y realmente, si se quiere, si quiere encontrar un elemento para hacer una vacancia, debe ser a esta señora, porque se está demostrando incapacidad moral, y no sé si hasta mental de esta señora, porque ir a un horno crematorio, y decir, ¿a quién usted quiere meter en este horno? Eso es algo extremadamente grande, que en cualquier democracia avanzada del planeta, la estarían desaforando de un parlamento. Entonces, la vacancia debería ser a ella, no al presidente. Ahora, ¿qué otro argumento podría tener la señora? ¿Qué otra intencionalidad? Bueno, ya ha querido aprovechar la crisis que hay en Perú Libre, porque 19 congresistas de esta bancada votaron a favor del gabinete, y 16 en contra, para crear un sisma. Y aprovechando de que Guido Beído va a hacer un mitin el jueves 25, donde entre su cocina, no dice abajo el golpe parlamentario, no dice abajo la vacancia, no dice, están en contra de la cocina de, cierre el Congreso. El sector de Cerro está en contra de cerrar el Congreso. Ellos quieren mantener durante cinco años el Congreso, y que cada uno de sus congresistas, gane sus respectivos, dietas. Y bueno, el Estado paga más o menos un millón de soles al mes, por cada congresista, tanto en sus remuneraciones, como en su staff. Bueno, entonces, ¿qué quiere aprovechar la crisis de Perú Libre? Pero más bien está generando lo opuesto, porque ahora, lo más probable, es que la bancada de Perú Libre, se una, para luchar contra el golpe. Ahora, he visto por ahí que, un congresista o una congresista de Perú Libre, le ha dicho, Dina Boloarte, estaría tramando un golpe con la señora esta, Chirino, para tumbarlo a Castillo. Realmente, no creo que sea posible. Como tampoco creo que ha sido correcto, que Guido Bellido, ponga un video, o un artículo, criticando a Castillo, no se digiera, acompañándole una foto, donde sale Castillo, con Galarreta, cuando discutían el pliego sindical. No creo, sinceramente, que la señora Boloarte, se preste, a estas maquinaciones. No creo. En todo caso, es el momento en el cual, Perú Libre, debe dejar este tipo de, de incasones, y unirse, y lo mismo, unirse con la bancada, junto por el Perú, para luchar contra el golpe. Y hay que, tomar ventaja, de esta, barbaridad, que está haciendo la señora Chirinos, para hacer una gran movilización, contra el golpe. Lo que se necesita, es unir a todas las fuerzas, que están, contra el golpe, para hacer una marcha, de decenas, de miles de personas, contra el golpe, y para que se acabe, esta discusión, y que se acaben, todos los intentos, golpistas, que han estado, desestabilizando, a este país, desde el día, en cual, Castillo ganó las elecciones, el 6 de junio. Ha habido, todo tipo de intentos. Entonces, se trata de aprovechar, esta barbaridad, esta doble barbaridad, de la señora Chirinos, yo diría una triple, porque hay una más, que es, querer evitar, de que hayan referéndose, en favor de la población. Y se trata de pedir, no solamente, que se acabe, el golpe parlamentario, sino una cocina fundamental, debe ser, de que se desafore, a esta señora. Esta señora, ya ha pasado, la raya, de lo que se puede permitir, en una democracia, porque una cosa, es decir, una tontería, o cometer un error, o pedir, una vacancia presidencial, y otra cosa, es hacer un video, junto a un horno, que dice, que es el horno más antiguo, y viejo del Perú, para pedir, que a muchísimas personas, se les queme vivas, peor que en la época, del medioevo, de la hoguera, y está planteando, uno de los cargos es, si se habla mal, de una mujer, o sea, la verdad, que la mayoría, de los peruanos, en algún momento, hemos hablado mal, de una mujer, ya sea de Keiko, de Lourdes Flores, de Laura Bozzo, de una primera dama, entonces, es bien grave, lo que dice la señora, y es el momento, es el momento, en el cual, tenemos que unirnos, frente a eso, y para terminar, una última cosa, la señora, esta, tiene ya todo, un antecedente, de haber pertenecido, a una organización, criminal, según lo que dice, la fiscalía, recordémonos, que Chimpún Callao, tuvo 22 años, la alcaldía, del Callao, desde el año, 96, al 2018, y que sus, tres burgomaestres, Alex Curi, Félix Moreno, y Juan Sotomayor, acabaron, tras las rejas, y que esta señora, fue, durante la mayor parte, de ese tiempo, o buena parte, de ese tiempo, fue, concejala, miembro del consejo regional, y luego, alcaldesa de la punta, perdón, de la perla, donde, se le ha dicho, que hay un montón, de malos manejos, y la familia, Castillo de la punta, le acusa, de haber asesinado, a dos, miembros de ella, porque le denunciaron, por sus hechos, dolosos, y de corrupción, es muy, esta señora, es muy serio, lo que viene haciendo, y ya, hemos tenido, bastante con ella, y es el momento, en el cual, se tiene que, proceder, a, su suspensión, de la mesa directiva, y que sea, desaforada, del parlamento, yo le pido, a los congresistas, que tomen en serio, esta recomendación, porque esta señora, no puede seguir, dentro, del poder legislativo, es un desprestigio, y lo único, que va a hacer, es que este congreso, se convierta, cada vez más, y más impopular, y en un circo, que, bueno, en la época, los romanos, se decía, pan y circo, el circo, era para entretener, pero en este caso, estaba habiendo un circo, que genera, rechazo, en la población, por eso, la alternativa, ante esta señora, es, desaforarla, y hacer una gran manifestación, de toda la fuerza, que están contra el golpe, en contra de la vacancia, y hay que hacerla, ya, 3, 2, 1, grabando, la posibilidad, de que se concieran, 87 votos, que es lo que se requiere, para la vacancia presidencial, en este momento, son nulas, sin embargo, sin embargo, este puede ser, un globo de ensayo, porque, lo que está preparando, la derecha, son otras opciones, modificar artículos, interpretar, el artículo 114, de la constitución, o bajar el número, de 87, a 79, para producir, la vacancia, ya, el congresista, cuento, de la renovación popular, ha dicho, que quieren reducir, el número de congresistas, hábiles, para la vacancia, ahora, es posible, que quieran, inclusive, pedir la suspensión, del presidente, con lo cual, necesitaría, una mayoría simple, y un proceso, relativamente rápido, entonces, hay muchos, muchos intentos, para poder, defenestrar a Castillo, y la única alternativa, que puede hacer, realmente, para parar esto, sería, movilizar a las masas, y mientras, eso no se dé, mientras no hay un gran movimiento, de masas, que lo respalde a Castillo, es probable, que se envalentone la derecha, de hecho se pasó, algo que no juega, a favor de la derecha, es de que, tuvieron ellos, una marcha, que la sacaron, a todo meter, con anuncios, pagados en el trome, en el comercio, estos dos diarios, el grupo periodístico, más importante del país, dándole cobertura, y realmente, aparecieron, muy pocas personas, lo que le llaman, apenas decenas de personas, fueron a Campo de Marte, ¿no? No sabemos cuántos irán, al mitin de López, a Leaga, pero, por el momento, la idea de la vacancia, no está prendiendo, en sectores, importantes, de la población, y lo que sí, podría aprender, es el cierre, del congreso, que es algo, que viene creciendo, y hay, cuatro de cada cinco, peruanos, que están disconformes, o no están contentos, con el congreso, y que es muy importante, para hacer frente, al golpe, no tanto, las maniobras constitucionales, sino, básicamente, mostrar fuerza, y la principal fuerza, que se puede haber, para enfrentarse al golpe, es la movilización, de las masas, no queda otra alternativa, y la movilización, de las masas, la cual también, debe parar, el paquetazo laboral, de la señora Alba, mi nombre es Isavigio, soy politólogo, economista y historiador, me he graduado, en la alumna, en el School of Economics, donde también, he tenido posgrados, y le pido a todos ustedes, que si les gusta este video, lo puedan reenviar, a todos sus contactos, esto es una transmisión, de, el, Latin American Press.